¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de este Ferrari FXXK que será uno de los protagonistas de la subasta en el Gran Premio de Abu Dhabi y bueno, coincidiendo con la última carrera de la presente temporada 1019 de la Fórmula 1 la compañía R.M. Sotheby's va a celebrar su subasta más importante con modelos como esta bestia del circuito que está valorada en 4,5 millones de dólares y bueno, ¿qué les parece si mencionamos aquello? Bueno, como se ya ha visto en otras ocasiones previas, R.M. Sotheby's está preparando la madre de todas las subastas en Abu Dhabi un evento que de hecho se celebrará coincidiendo con la última carrera de la actual temporada 2019 en la Fórmula 1 el Gran Premio de Abu Dhabi que será la pista árabe de Jazz Marina y bueno, con semejante escenario fondo no es de extrañar que los protagonistas de la subasta sean de altura uno de ellos es este espectacular Ferrari FXXK bueno, como seguramente muchos sepan se está ante el modelo más extremo creado por Ferrari solo eclipsado por su monoplaza de Fórmula 1 aunque en algunas cosas podría decirse que este la Ferrari vestido de carreras es aún más mejor sin ir más lejos por su sonido bueno, y es que este auto de circuito que no está limitado por ninguna clase de normativa posee un motor de 6,3 litros tipo V12 que está unido a un motor eléctrico que es capaz de ofrecer una potencia de 136 caballos de fuerza y bueno, la otra gran clave de este automóvil es su aerodinámica al ofrecer una sofisticada y agresiva carrocería que aporta un 50% más de downforce al mismo tiempo que consigue ahorrarse 90 kilos de peso respecto al modelo de la Ferrari bueno, pero quizás lo más llamativo es que además de su potencial estratosférico el FXXK es un auto verdaderamente exclusivo no solo porque hay 40 ejemplares en el mundo sino que para ganarse el derecho a optar por una de ellas más allá del dinero que pudiera llegar a tener deben ser uno de los clientes habituales y mejor considerados de Ferrari eso sí, es además un auto que no puede conducirse en la calle su propiedad incluía el acceso de programa de carreras Corse Cliente XX de Ferrari bueno, que reúne a los clientes más extremos a los clientes de estos modelos extremos de la automotriz de Maranelo en diferentes eventos organizados por la marca por distintos circuitos del mundo para disfrutar y aprender a exprimir estas bestias en circuitos bueno, este limitado acceso a los FXXK que esta sea una oportunidad única para hacerse con uno de estos automóviles esta unidad va a ser subastada en Abu Dhabi el 30 de noviembre tiene en su odómetro registrado 234 kilómetros todos ellos bajo el mismo cliente y obviamente recorridos en los diferentes eventos de Corse Cliente con estas credenciales se espera que alcance un precio de entre 4 y 4,5 millones de dólares y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao y bueno, con esto me comparto yo creo que es la mensaje del curveón